Yo he sostenido que no debe de haber tregua, veda en el combate a la corrupción, que se tiene que actuar en todo momento. Y no tengo nada de que deslindarme porque no tenía relación con este señor. El señor ya estaba desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el PAN y con el PRI, ya estaba en el PRIAN desde hace algún tiempo. Yo nada más les digo que del 2006 a la fecha he ido como unas 10, 20 veces a Baja California Sur. Y nunca lo vi porque él ya no quería verme. Ya cuando empiezan a tener conductas no muy apropiadas, se van retirando de mí. Sí, ese es un signo. Últimamente ya estaba apoyando a Peña Nieto. Y que se siga combatiendo la corrupción. Sí, pero no está de más que se siga. Yo estoy preparado, tengo autoridad moral, siempre he salido de la calumnia ileso y adelante. No, para nada.